Saben, una de las primeras cosas que yo escuché de Genesis fue un cassette que me prestó mi amigo Willy que a él ya lo había prestado su tío es un cassette verde, creo que el tío está esta noche y bueno, este tema que viene ahora justamente es uno de esos temas que estaba ahí así que se lo vamos a dedicar al tío de Willy y a todos los tíos, a mi tío también, que está esta noche Señor Redroello, por favor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!